Vemos las cámaras, hay una persona nueva en esta mesa, Martín De Vita, buenas noches, autor del libro Alumni El Mito. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien, acércate un poquito el mic. Ahí se escucha mejor. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Así es, así es. Mágicamente escribí un libro, casi sin quererlo, y bueno, está ahí en la mano de ustedes para ojearlo y bueno, contarles un poquito después la idea. Hay dos ediciones de este libro acá en la mesa, con lo cual, no sé si deberíamos sortear uno o deberíamos cagarnos a piñas entre nosotros. No, que alguien sea trompada. Digamos que este libro está para descargar, Martín. Claro, tal cual. La idea es que llegue a la mayor cantidad posible de personas, por eso lo lancé online y gratuito, y bueno, algunos ejemplares lo pude hacer en papel para repartírselo a las personas que creo que se van a interesar con la historia, para que no quede archivado en una biblioteca. Bueno, digo, con la gente indicada. La verdad que sí, lo vamos a leer. A mí este libro me interesa particularmente porque todo lo que es reivindicar el fútbol amateur, la era amateur. Nos conviene, nos conviene. A Racing Huracán nos conviene. Martín, ¿por qué elegiste hacer un libro sobre alumni? ¿Cómo empezó eso? Bueno, yo tengo un hobby que es el coleccionismo de objetos de fútbol. Así arranca todo. Ahí va. Y llego al coleccionismo de chiquitito. Cuando tenía 6, 7 años, mis viejos me regalan para un cumpleaños una pelota a ver a la tango. Y me acuerdo que me la dieron de noche, dormía abrazado y al otro día me despierto, estaba pinchada. Entonces, sí, garrón. Cuando le digo a mi viejo, che, está pinchada, se la lleva para cambiarla, estamos hablando de los 80, y me trajeron otro juguete. No volvió la pelota, no sé qué pasó. Terrible historia de origen. Así, tal cual. Así arranca la historia. Después no recuerdo en mi infancia haber tenido una pelota así tan icónica y linda. Creo que habría comprado alguna vez una pelota, si no les mentiría. Y después, más adelante en el tiempo, en el 2013, yo me... En aquella novia de por aquel entonces era Aladís, mi señora, que es brasilera. Y en una Navidad, pasándola en Brasil, me regala a Papá Noel la brazuca. Y ahí me viene como todo el flashback, claro, con la pelota. Y bueno, ahí empecé a coleccionar objetos, de a poquitito. ¿Tipo camisetas o no sé? Lo que sea. En un principio eran pelotas. Arranqué con pelotas de mundiales, para tenerlo más acotado. Y después empecé con camisetas, después me fui con botines, trofeos y se desbandó todo. Y cada vez que agarraba algo, buscaba la historia del objeto, iba buceando un poquito más, cada vez más abajo. Hasta que llego a una nota de un blog de San Luis, que le hacía una entrevista a una nieta de un jugador de alumni. Y hasta ahí sabía un poquito de la historia, y cuando empiezo a leer, tiene muchas cosas grosas. Y me enamoré de la historia y empecé, me volví loco empezando a buscar cosas, más que nada de información. Claro. O sea, empezaste por el club y te fue llevando el contenido de las historias. Tal cual, tal cual. Los méritos que había logrado alumni en su historia. Y era época de pandemia, entonces estábamos con tiempo al pedo para destinarlo a cosas inútiles. Bueno, mi caso fue investigar sobre alumni. Y ahí me contacté con la señora que le estaban haciendo la entrevista en el blog ese, me atendió el teléfono, me hice ahí muy amigo. Y termina la historia con que ella tenía dos camisetas de alumni de su abuelo. No, increíble. Y me las termina dando, las tengo yo. ¿Me estás jodiendo? Y nosotros jugando a la mongas en la pandemia con unos pelos puros. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Alan se cabía un vino todos los días y estaba chocho con su vida y vos. Bueno, era eso, sí. Era destinarle el cerebro a otra cosa que no sea las paredes de mi casa. Y encontré el foco. Estaba plena pandemia. La pandemia se acaba y justo tenía un nene que tenía dos años y medio en la pandemia. Llega la hora de escolarizarlo. Y el colegio donde surge alumni, que es el English High School, lo tenía a 24 horas en mi casa. Y dije, bueno, ya fue. Agarro. Lago completa. Lago completa. Y lleno el formulario de admisión. Dice, ¿por qué lo querés anotar en el colegio del pibe? Creo que todo responde donde se me lo recomendó. Yo le puse, porque soy admirador del modelo de Hatton, que es el que lo fundó. Y ahí, bueno, el libro medio al principio lo nombra, que va a ser el único loco que habrá respondido eso en el... Claro. Dijeron, este sí. Este bar, sí. Adentro. Adentro. El colegio está en el centro, ¿no? No, está en Belgrano. Es un lugar muy cheto. Belgrano R, plena Melian. Viste, creo que es la calle más linda de Belgrano. O esto, siempre nos preguntamos. Creo que el año pasado nos preguntábamos exactamente esto. ¿Qué había pasado con el Alumni? Y digo, hoy día existe el como club. No, no. Alumni, en 1913 se disuelve. Ahora después le cuento un poquito la historia media resumida, porque es larga, pero en periodo corto. Después, en 1953 creo que unos exalumnos del colegio van a pedir permiso para fundar un equipo de rugby, que es el Alumni que conocemos todos. Que es el que conocemos ahora. Exacto, se llama Asociación Alumni. Y la anécdota que se cuenta es que fueron a pedir permiso al colegio, les dio la autorización de usar Alumni, y después fueron a buscar al último jugador vivo, que se llamaba Eliseo Brown, uno de los hermanos Brown, que estaba en un campo, y les dice, les doy el permiso, solamente que no jueguen con la camiseta con rayas verticales, como era el equipo de fútbol, sino que usen las horizontales. Y así surge el equipo de rugby. Claro, porque en fútbol ha pasado para adelante y en rugby para atrás, era como, para marcar una diferencia, ¿no? Bueno, en la historia del fútbol... Ya demasiado que aceptó. Tal cual, sí. Yo no hubiese aceptado. Pasar de fútbol... ¿Te imaginas en 100 años Racing deja de ser un club de fútbol? Estuvo a punto de pasar el 2001, te dice. Sí, sí, sí. No estuvieron tan lejos. Casi pasó, casi pasó. No, no te entes a la suerte porque están ahí. O sea, del alumni original, técnicamente nos queda, digamos, la historia. No hay un alumni. Sí, la historia, sí, muere en 1913. O sea, como los legados son el colegio y el equipo de rugby, si querés. Tal cual. Como legados de fanos. Bueno, hay un legado muy fuerte que es el que funda alumni, que es el director del colegio. A ver si quieren le cuento un poquito la historia. Sí, sí, con tal. Si tienen tiempo. El equipo todo surge por un educador escocés que se llama Alexander Watson Hatton. Él nace en Escocia. De chiquito a los dos años se le muere la madre y un hermano por tuberculosis. A los cuatro se le muere el padre. Va a vivir con una abuela. A los cinco años se le muere la abuela. Y va a una escuela pupila. Decime que no se murió nadie más. No, sí. Alumni. Tranquilo. Alumni murió. Entra en una escuela pupila, después a los 18 años se le muere el otro hermano y entra a la facultad de Edimburgo a estudiar profesorado o maestro de artes y paralelamente empieza a trabajar como profesor en un colegio. Después llega a los 28 años y una junta médica le dice, che, si querés seguir viviendo básicamente andate de acá, de Escocia, que el clima es una mierda. Así que buscate un nuevo lugar para vivir. Ahí en Argentina, en paralelo, hay un colegio que es el más antiguo privado, se llama el San Andreas, que es el San Andrés de hoy, que necesitaban como modernizar la educación de esa época. Eran todos sacerdotes y decían, bueno, llamemos a alguien para que haga la revolución escolar. Y ahí Hatton tenía dos lugares para ir, uno era a Australia y el otro era a Argentina. Entonces, bueno, se postula este puesto, viene acompañado de una carta como del máximo autoridad en educación de Escocia y, bueno, lo toma el San Andrés. Leyó Buenos Aires y seguro tenía un problema asmático y dijo, voy para allá y listo. Y se vino con... Le pifió. Se vino con unos libros y con una pelota bajo el brazo. Increíble. En esa época, cuando él estaba en la facultad, el fútbol que conocemos hoy, el fútbol moderno, en 1850 más o menos, fue que se arma la división entre lo que era el rugby y el fútbol. Está el código de Cambridge, creo que en 1848. Y como que ahí se empieza a formar y él va amando eso de chico, el fútbol. Entonces, y paralelo a eso es que el fútbol siempre quedó en la historia como relegado por ser un juego bruto para el resto de las personas. Las ciudades las prohibían en Inglaterra. Y él encuentra como el lugar donde encarrilarse en las escuelas del Gran Bretaña. Ahí empieza a introducirse el fútbol. Bueno, entonces él lo trae con esa misma idea. Meter el fútbol en las escuelas para fomentarlo. Acá casi no existía. Sí había habido un intento en jugarlo. Pero no estaba masificado. Acá había algunos clubes, estaba central, creo en 1880 y pico. 1880 y pico, central. Quilmes, central. Y alguno más. Mirano estaba. Mirano fue el clásico de alumni. Bueno, llega a la Argentina en 1882 en este colegio, en el San Andrés. Y los educadores, los sacerdotes dicen, che, el fútbol acá adentro no, porque es un juego de brutos. Entonces ya es la primera contra que encuentra apenas llega, que tenía la idea, era meter el fútbol. Y la otra le dice, bueno, quiero hacerme un gimnasio, quiero meter la educación física, que no existía en las escuelas la educación física. Y le dicen, no tenemos presupuesto. Entonces con esas dos cosas negativas, que eran las más importantes para él, dice, no renuevo el contrato. Y a fines de 1883 no renueva y se abre su propio colegio, que es el Buenos Aires Inglés High School. Para los que dicen que el problema presupuestario de la educación es un problema ahora, fue un problema desde siempre. Pensar que ahora hacen handball en los colegios. Gracias a este loco, festejamos un mundial hace poco. Sí, prácticamente, ¿no? Porque si agargas a hablar... Bueno, cuando crea el colegio, empieza a meter el fútbol en la currícula, no sé, literatura, fútbol. Qué lindo llegar al colegio y te digan, de 8 a 9, fútbol. Los pibes empiezan a jugar en el colegio, empiezan a romper las ventanas y en vez de decir, che, no juegues más, llama al herrero del barrio y le dice, poneme rejas en todas las ventanas y, o sea, sigan jugando. Ah, ahora sí entendí. Eso explica un montón de cosas. Así que ves rejas por los ladrones, sino por qué, para que no rompa los vídeos. Bien. Para ustedes que culpan a la inseguridad. Ya, y de ahí arranca. Ahí arrancan a jugar al fútbol. Bueno, eso explica también un poco la calidad de que hayas ganado todos los torneos que jugaste, digo, si tenías a tu equipo jugando desde el colegio. Tal cual, bueno, de chiquitos iban jugando, claro, bueno, no es solo el English High School el que promueve el fútbol. No, no, obvio, pero digo, con la intensidad que uno practicaba. Tal cual. Bueno, él se empieza a meter a, no solo a jugar para mostrarle, sino a ser de árbitro, empiezan a perfeccionarse, hasta que en 1893, el Hatton, en 1891 se habían juntado algunos equipos y habían fundado la Argentine Association Football League, lo que es la precursora de la AFA. Estaba el chiquitape. El chiquitape. El chiquitape. Eso duró un año solo, no hubo mucho aval y quedó medio relegado. Y en 1893, Hatton dice, che, vamos a organizar esto que está bueno y funda la AFA oficialmente. O sea, el primer presidente de AFA en la historia, en los estatutos, figura como Hatton. Ahí empiezan a probar, los primeros campeonatos los gana Lomas, que era como el más fuerte, hasta que en 1900, el equipo de Hatton ya estaba como maduro para los chicos que ya estaban bien formados. Y se presenta bajo el nombre de la Inglis High School, en el torneo de lo que sería la AFA, en primera división, del amateurismo. Arrasan, el primer partido que les toca es contra Lomas, que era el que venía el flamante campeón. Empatan, pero con sabor a triunfo, estaban todos contentos. Dicen, che, mirá, estamos para varios. Che, estamos, estamos. Cuando vieron el resumen el lunes, vieron el resumen del partido y dijeron, che, el ping pong ganamos. Claro. Tuvimos más llegadas. Bueno, y a partir de ese partido ganan el resto y se coronan campeones. Es el primer torneo que gana. Ganan todos los partidos. Ganan todos los partidos y se coronan campeones. Paralelamente, antes de que termine este torneo, un diario que era el de estándar, creo, se me vino la meme, una nubulosa. Pero hace una encuesta entre los lectores para ver cuál es el equipo más popular de... Le dieron una ponchera gigante de plata, hermosa, con una cuchara, como el equipo más popular, arrasando contra el segundo y el tercero. Después de esto, duarsalín campeones, casi inminentemente, fue el sorteo este. Algo medio huracanesco, ¿no? De ganar un sorteo, una encuesta de olé. Claro. Lo organizaba un diario, además. Claro, por eso, el de estándar. No, de Herald, perdón. Creo que ganaron otros 12 campeonatos igual, te aclaro, porque vos ves estrellas y... En línea temporal, al momento, todavía no aparece ninguno de los clubes grandes de Argentina en este momento. Llegan a convivir con los clubes. El primero creo que aparece, no sé si en 1904, aparece Central, atrás aparece Newell's. En 1909 aparece River, su primer partido que juega, oficial lo juega con Alumni y lo pierde. Y después juega en la revancha y gana River, que es como que la primera cosa histórica que hace River es ganar a Alumni. A Alumni le puede cantar que nacieron hijos nuestros. Está igual. Bueno, sí, después terminan jugando creo que 7 partidos y gana 6 y pierde uno solo, Alumni contra River. Entonces, te recabió. Esa mancha que no se borra nunca más. Claro, tienen dos manchas. Tienen dos manchas. Y bueno, en el 1900 se termina el campeonato saliendo campeones y como venían de ser el equipo más popular, se junta la asociación y le dicen a Hatton, che, no podés presentarte con el mismo nombre porque es como una publicidad encubierta al colegio. En esa época el fútbol no era rentado, entonces no podía haber plata en el medio. Y también podían ver como que el nombre del colegio era Nene, jugando en una competición de grandes. Entonces también era medio ambiguo. Y por último en ese año habían creado la tercera división del torneo que jugaban los sub-17. Entonces dijeron, querés conservar el nombre, anda a la tercera categoría para jugar. Dijeron que no, entonces deciden cambiar el nombre, se juntan en un barcito después de un partido. Y había uno de los chicos que había vuelto de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay como las asociaciones de ex-alumnos, se llaman Alumni, que ayudan con becas. Che, nos llamamos Alumni, hubo consenso y ahí apareció Alumni el nombre a partir de 1901. Y ahí empiezan en 12 años de vida, ganan 10 torneos locales, la Copa de Competencia, el campeonato. ¿Cómo llegan estos hermanos Brown? Los hermanos Brown. Acabas de hablar que no sé si eran alumnos y cayeron. Que era un equipo todo... Son todos hermanos. Era fácil para... ¿Viste cuando tenés problema para el once? El técnico, ¿sabes qué? Brown, Brown, Brown. ¿Llamá a los Brown, que son varios? Y un par más. Los Brown aparecen en una familia numerosa, no me acuerdo si tenían 13 o 14 hijos. Y siete de los hijos varones fueron jugadores de alumni. El sueño de muchos padres hoy que te salgan los siete jugadores de fútbol. Tenés un PBI de Francia hoy. Sí, tiene una provincia, boludo. Se compró la Patagonia. No jugaron todos al mismo tiempo, pero sí, 4 o 5 siempre el equipo tenía. Como los Zárate, ponele. Bueno. Más o menos. Más o menos. Está bien, sí. Es lo más feliz que encontraste. No, y había uno entre ellos que llamaba Jorge Gibson, que fue, o sea, leyendo y todo, fue tan grande como hubiese sido como Diego, como Leonel, como el jugador destacado del fútbol argentino del Río La Plata y más todavía. Claro. Vos decís que estés injustamente olvidado. Bueno, en el libro lo dice, en el libro lo dice. Así que, nada, sí, sí. Para mí, o sea, si vas a ver la historia completa. O sea, si contamos a Di Stefano. Tal cual. Porque Di Stefano va a ser uno que lo podés contar. Maradona. Bueno, a Di Stefano ya en los cuatro. Escuchame, a Di Stefano ya casi no lo cuentan. Ah, es verdad. Ya desapareció. Sí, a Kemp casi que tampoco. Tal cual. Pero tenemos tres. Ahora Gibson, no sé cuánto. Cuatro. Jorge. Tal cual, son cuatro. Bueno, ahí en el libro dicen que son cuatro. Los cuatro fantásticos. Los cuatro mejores jugadores del fútbol mundial, podemos decir, son nuestros. No, no, güey. Ya está, es una platea, boludo. La Sibori alta, la Sibori baja. Y después otra cosa grosa que encontré es que en 1902 es como que se jugó el primer partido de la selección argentina contra Uruguay de visitante y cinco jugadores de alumni formaron el equipo, o sea, la columna vertebral de la primera selección y las primeras, porque los primeros, no sé, 15, 20 partidos eran... Para, ¿y ganaron con la selección algo también? No sé si hubo... No, había competencia contra Uruguay. Y Juan, casi siempre era contra Uruguay, después se metió Brasil, pero más adelante. Claro, era como una suerte de Copa América chiquita. Bueno, de hecho, el clásico más jugado de la historia del fútbol mundial es Argentina-Uruguay. Claro. Entre selecciones es el partido que además se disputó. Y después, bueno, eso, en 12 años de vida ganan 1900, bueno, bajo el otro nombre, 1901, 1902, 1903, 1904 no, sale Belgrano, que era el clásico, por el barrio, estaba en la cerquita. En 1905, 6 y 7, campeones. Después, el 8, no salen campeones, sale campeón Belgrano de vuelta. Y después, en 9, 10 y 11, salen campeones. Claro, ¿y lo imaginas? ¿Iba al obelisco todos los años? Claro, aburrido. No estaba el obelisco todavía, pero bueno, ponele. Bueno, venían a esa plaza de mayo, no sé. Claro, conceptualmente. ¿A dónde iban a festejar? ¿Llegaste a ese dato? ¿Se festejaba? ¿Había hinchas de...? Eso es una muy buena pregunta, porque digo... ¿Había hinchas de generar algo? ¿O era simplemente de la escuela? No, bueno, la particularidad de lo que encontré era que Alumni fue masivizando el fútbol, algo que estaba, o sea, solamente para ponerle para familiares, el tipo de juego era tan vistoso que cada vez convocó más, y de hecho, convoca dos veces al presidente de la nación, o sea, cosa inédita, y también las primeras mujeres también fueron viendo que el fútbol no era tan bruto, sino que tenía alguna estética, y se iban acercando. Bueno, pará, entonces esto era algo así como, che, mirá, estoy viendo un equipo de fútbol que está jugando, veníte a verlo. No puedo jugar a Alumni. Tal cual, sí, sí, sí. Eso fue, o sea, iba convocando cada vez más hinchas, y después, bueno, llega un momento que en 1912, ya estaban los jugadores, o sea, casi siempre eran los mismos jugadores, se fueron incorporando algunos que no eran parte del colegio. Para alguno de esos jugadores de Alumni, digo, de los Brown o de alguno, ¿se iban yendo a otros clubes? ¿No había ese mercado de pases en ese momento? No, 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 no habían, estaba prohibido. Claro, al ser amateur. Tal cual, bueno, pero hay una, se llama amateurismo marrón en esa época, que era, a pesar de que estaba prohibido, calladita, a medida que el fútbol se va masificando, los dueños de las canchas, por ejemplo, se dan cuenta que había un negocio, porque se empezaron a vender entradas, porque cada vez quería ver la gente. Entonces, ahí, che, tener un equipo más competitivo, significa traer más gente, y eso significa más guita. Entonces, encubiertamente, se dice que estuvo. Repartían ahí un poquito de los ingresos de... O compraban jugadores, y se empezaron a hacer como leyes prohibitivas. Che, si vos vas a jugar en este equipo, no podés, sin avisar, presentarte para otro... En esa época, medio como que valía... Como que se fue corriendo, de a poco se fue corriendo, y ahí viene el decante en el profesionalismo, digamos. Bueno, claro, tal cual. Eso termina en el 31, ya con la era profesional, y en el... En 1911, juegan su último partido con Porteño, salen campeones, y al otro año... Cuando juegan el último partido, ¿ya saben qué va a ser el último partido? No. Después, como ves que pasa en 1912, Entonces, puertas adentro, ya estaba para mí la decisión tomada de, che, no vamos a renovar más, el que quiera seguir, que se vaya a otro equipo, pero... Por un lado, era el desgaste de 10 años de amigos... Tan cansado de garchar. A los fans. Tipo, era muy fácil, vamos a buscar otro deporte, vamos a jugar a otra cosa. Es más, creo que el Brown más conocido termina jugando al cricket. Sí, sí, sí. Como que me aburría ganar el fútbol, voy a jugar a otra cosa. Bueno, todos los jugadores de esta época... Le faltó la vuelta, capaz. Se llamaban como los sportsmen, que hacían bien cualquier deporte. Tampoco, no creo que haya muchas exigencias, pero corrían más que otros, no sé, jugaban al... Tipos atléticos, realmente. Claro. Entonces, no era el deporte algo tan común, entonces alguno que más o menos se daba a mania... La piloteaba. La piloteaba y salía campeón en cualquier cosa. ¿Y qué falló? Porque, ¿dónde está la gente que había votado que era el club más popular y que no se movilizó, no hubo como un... Capaz no falló nada, simplemente dijeron, bueno, nos vemos. Fue muy lindo el fútbol. Fue un proyecto que terminó. Faltó un redoblante, ¿no? No, digo... Bueno, bueno. Que por ahí no era en ese momento una cosa de... Soy hincha de, por ahí, ¿no? Era como, voy a ver... Voy a divertirme a este espectáculo. Sí, la gente lo iba acompañando. Yo creo que, puertas adentro de los jugadores, ninguno lo tomó como una profesión. O sea, todos trabajaban otra cosa y de hobby jugaban al fútbol. De gente más o menos acomodada económicamente que tenía ese tiempo para descansar y jugar al fútbol. El resto trabajaba casi de sol a sol. Y en 1912, después de estos 10 años de cansancio y de lesiones, pensá que jugaban una pelota que pesaba 200 kilos mojada, la camiseta pesada, botines que eran dos rocas. Y en el 1912, todo ese cansancio, sumado a que la asociación del fútbol empieza a tener problemas con algunos equipos. Por ejemplo, Jeva, creo que el presidente llamaba al dado, y se quejaba de que Jeva prestaba su cancha para los eventos más importantes del fútbol y le terminaban cobrando la entrada a sus socios. Y no le daban plata tampoco de los eventos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro. Ahí se corta y se arma otra asociación. Hay dos en paralelo. Y todas esas cosas para Alumni, me parece, con sus ideales, era tanto quilombo de todo esto para divertirse, no para pelearse. Y luego como que ahí ya... Se ensució. Se ensució. Se ensució el fútbol. Se manchó. La pelota no se mancha. Claro. Es que todo llegó al mismo lugar. Y en los primeros partidos, en las dos asociaciones, lo tuvieron Alumni como en la lista. Se ve que para atraer a la gente, o que le metían presión, pero Alumni decide no presentarse las primeras tres fechas y queda automáticamente descalificado. Y Jorge Brown, que era el más grosso, ese año se va a jugar a Quilmes en 1912. Entonces, como que ya todos, al verlo a este en Quilmes, decía, Alumni no se va a presentar. No sé si era Quilmes Athletic o Argentino de Quilmes. No, no, Quilmes Athletic Club. El famoso Quilmes. Y ese año Quilmes sale campeón, 1912, y recién en 1978 sale de vuelta campeón Quilmes en el profesionalismo. A este loco te salió campeón en donde iba, te salía campeón. Si muera el UMNI, los buitres yendo a buscar a los hinchas, a los jugadores. A ver qué me llevo. A ver qué me llevo. A ver qué me llevo con el Bordeos ahora, en Francia, básicamente. ¿Ya fue el Bordeos? ¿Ya murió? Sí, está en tercera ahora. Chao. Tremendo. Bueno, igual a día de hoy sigue siendo, va, cuando contás los títulos amateur, cosa que no hay que hacer. ¿Hay que contar? ¿Cómo que no? De hecho... Estamos haciendo un programa entero para hablar de eso. No, está bien. Justamente lo que quiero es que empecemos. Aparte, a ver, los cuenta la FIFA, no los cuento yo. Bueno, no vamos a empezar esta discusión porque vamos a terminar las campadas. A vos te duele porque antes de 1930 no ganaste nada. No, pero después gané una Libertadores. Perdón, es la carta que le saco siempre. A día de hoy sigue siendo que top 10. Está en la lista. Si vos agarrás los equipos más ganadores de torneos, está quinto. Está Boca-River o River-Boca. Independiente Racing. Y ya son casi 112 años de la desaparición. Sí. San Lorenzo... Fue palabra. Claro. Che, bien. Habrá que hacer una repartija, ¿no? De las copas. Creo que en algún programa lo hablamos. Lo habíamos preguntado que hacíamos con los títulos. O sea, ¿dónde estaban las copas? ¿Dónde están las copas? ¿Dónde están las copas? Bueno. Tiene uno en la casa. Vos no tienen los botines, tiene la pelota. Era la pregunta que no tenías que hacer. La más grosa es la copa campeonato, que la tiene la AFA. Ah, mirá. Esa es la copa pasantilua. Se empieza a jugar en 1900... No, 1880... No, 1896. La primera que se pone en juego... Esa copa que tiene como la base gigante... Es de maderita, tal cual. Y tiene como dos orejitas. Esa la tiene la AFA en Viamonte. De vez en cuando la presta. Después, la ponchera está en el museo. Hay otra copa también que está en el museo. Y hay otras copas más chiquitas, que creo que están repartidas por familiares de jugadores. Mirá, qué locura. Sí. Llegaste a ver alguna, a tocar alguna, a levantar... ¿Sabés cuánto pesa? Sí, la copa campeonato la tuve en la mano. Increíble. La ponchera también. Y las dos que están en el museo. Yo ayudo en el museo cuando se abre. Por lo general está cerrado, está dentro del colegio. Pero cuando viene algún historiador o algún periodista, me trato de meter ahí para aprender un poco más. Y ahí la pude tocar. Ahí va. ¿Quedó algo por averiguar de alumni? ¿Sentís que hay algo que te quedó inconcluso? Importante creo que no. Después te podés ir por las ramas, porque cada jugador tiene una historia. Y es imposible. Y ya no tengo tiempo físico para dedicarle mucho más. Necesitas otra pandemia, digamos. Está igual, está igual. Esperemos que no, pero sí. No hables en voz tan alta que... Después las cosas pasan y... Un hincha de huracán y de alumni. ¿Te considerás hincha de alumni? Sí, sí, sí. Tengo tatuado la pierna, me considero hincha. No soy la persona que más sabe, pero sí que... No, tampoco hay que saber. Lo aprendí a querer. ¿Te consideras hincha de alumni? Sí, sí. De hecho, mi hijo y toda mi familia sabe alumni, alumni, alumni. Ya está, los tengo la bola podrida. Lo que sí era difícil era para hacer canciones, ¿no? ¿Cómo rimás con alumni? ¿Tenía un apodo? No, creo que hay un libro solo escrito antes que este, dedicado obviamente a alumni, que es el 53, se llama Ernesto Escobar Babio. Y lo que tiene de bueno ese libro es como el Santo Grial, porque recopiló mucha información y muchos jugadores, cuando se retiraron, le fueron brindando toda la info para hacerlo. Está muy bien hecho. De hecho, el libro está basado en eso. O sea, fueron los... Sin eso no podés entender mucho lo que fue alumni. Tampoco hay video, no hay nada. Entonces, fue la gran motivación. Qué locura. Un espectáculo, la verdad. Bueno, y esto se puede descargar, entonces. Tal cual, después si lo quieren, lo suben a la página, se lo pueden descargar. Compartimos. Tal cual. Está la versión digital, que es la que podés ver online, que con el dedito vas pasando las hojas, y después si escaneás la segunda hoja y un QR, te lo podés bajar el PDF, para ponerlo si no tenés conexión o lo que es almacenar. Así que, lo voy a leer. Está buenísimo. Me lo llevo a prigüe este. El otro está acá, así que ya saben mi política de recibir y dar. Ahora lo vamos a definir. Bueno, Martín, gracias por haber venido. Si querés te podés quedar, porque el programa le queda, creo que media hora más. Discuparos, ya se quiere ir, pero el programa todavía le queda. Yo me quedo, me quedo. De una, sí, sí, perfecto. Pero bueno, excelente, excelente esta historia. Y bueno, vamos a leer el libro y después seguramente hagamos algo, comentemos algo más acá en vivo.